Vamos a ver como los perritos sufren, los perritos de la calle y las consecuencias de no esterilizar. Vamos a ver como estos pequeños cachorros, estos cachorritos nacieron en la calle. Y pues están durmiendo aquí. Vean. No sé qué hacer. El clima está muy frío. Ellos están aquí resguardándose. Les pusieron un pedazo de cartón, pero ellos pues tratan de acurrucarse, de amontonarse para no sentir frío. No sé qué hacer, no sé si recogerlos. Bueno, creo que es la única opción. Pero sí, amigos, les pido ayuden, les pido adopten estos cachorritos. Los voy a recoger y, bueno, los voy a entregar a las personas que los adopten. Los voy a entregar bañados, despulgados, les voy a poner un tratamiento antipulgas, desparasitados y vacunados para aquellos que adopten a estos pequeñitos. Han de tener máximo dos meses de edad. Y por favor, esterilicen a sus mascotas. Incluso esterilicen a aquellas mascotas que andan en la calle para no provocar estas situaciones. Las personas que quieran ayudarlos en cuestión de alimentos, de medicinas, pues les agradeceré muchísimo. Sale, ojalá y puedan ayudar a estos cachorros. Ustedes y, sobre todo, puedan adoptarlos. Gracias.